Música Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestra serie especial Alerta Venezuela. Bienvenidos al Centro Internacional de Noticias de C24. Yo soy Gustavo Velasco y hoy vamos a entablar a fondo la realidad en Venezuela que amaneció por cierto con una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Un grupo de miembros de la fuerza militar de la Guardia Nacional Bolivariana de ese país intentaron sublevarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. En redes sociales desde la madrugada estaban difundiendo información como la que vamos a ver de inmediato en donde están instando a los propios venezolanos a sumarse a esta ola en contra del presidente Nicolás Maduro. Situación que fue después dispersada y controlada por funcionarios del ejército que a través del Ministerio de Defensa de ese país han confirmado que lograron neutralizar a los miembros de este grupo que como les informábamos había intentado sublevarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ver estos videos. De este régimen cual desconocemos completamente. Les necesito el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela. Salgan a las calles. Aquí estamos nosotros, que ustedes querían. Ustedes pedían que saliéramos a las calles, que defendiéramos la constitución. Aquí estamos. Aquí tenemos a la tropa. Aquí tenemos a la tropa. Es hoy, es hoy, señores, es hoy. Pueblos, salgan, apóyenos. Ustedes querían que la Fuerza Armada sea la calle, que prendiéramos la mecha. Aquí la estamos prendiendo. Necesitamos el apoyo de ustedes. Bueno, pueblo de Venezuela, aquí estamos nosotros encerrados en el escuadrón montado de Cotiza. Soy el sargento mayor, el tercer abandre Figueroa. Aquí estoy con mis guerreros, guardias nacionales, que no van a decaer. Le pido por favor a aquellos guerreros también de la calle que salgan. Salgan, salgan a protestar, a manifestar. Salgan a manifestar. Salgan a exigir su derecho, a que se les respete su derecho. Aquí estamos, señores. Aquí estoy con mis guardias. Vamos a, pa'lante, pueblo, pueblo de Venezuela. Tienen nuestro apoyo. Todo esto es por Venezuela. Aquí estamos por ustedes. Es la Guardia Nacional, Fuerza Armada Nacional, activa. Bueno, después de esto se han originado una serie de enfrentamientos también de la propia población con las autoridades policiales en Caracas, Venezuela. A esta hora vamos a recibir acá en el Centro Internacional de Noticias de C24 al diputado Francisco Sucre, el ex presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado. Muy buenas tardes. Un gran saludo a todo el pueblo de Costa Rica. Gracias por el contacto. Fíjese, diputado, ¿cómo amanece Venezuela con esta noticia? Un intento de golpe de Estado, un intento de sublevación en esta oportunidad de la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, miren, todos amanecimos viendo esa noticia. Lo expresado en los videos que usted acaba de pasar sobre los soldados que estaban en el video es básicamente el sentimiento nacional hoy en Venezuela. Estamos enfrentando una crisis sin precedentes en el país que tiene una expresión muy lamentable en la gravísima crisis migratoria de este exodo forzoso de más de tres millones y medio de venezolanos que han tenido que salir huyendo del país producto de una crisis económica, social y política recurrente y que se agrava día a día. Nosotros le hemos hecho un llamado a la Fuerza Armada Nacional, que son parte del pueblo venezolano, para que se pongan del lado de la democracia, del lado de la Constitución, que es nuestra única y real fuerza. Hoy salió, por cierto, también una sentencia absolutamente violatoria de la Constitución de parte de este Tribunal Supremo de Justicia Express, que tiene el señor Maduro como una especie de bufete privado en donde desconoce a esta Asamblea Nacional y las decisiones que estamos tomando aquí y habla de que las acciones que estamos tomando en la Asamblea Nacional son acciones de fuerza. Bueno, nuestra única fuerza es la Constitución Nacional. Estamos habilitados por la Constitución, por la gran mayoría de este pueblo venezolano que quiere un cambio, que quiere un cambio en paz, que quiere ir a unas elecciones realmente libres, competitivas y democráticas para salir de esta tragedia de dimensiones bíblicas que está ya viviendo Venezuela y que ha llevado al mundo entero a pronunciarse en favor del restablecimiento de la democracia y sobre todo a nuestros hermanos de América Latina y especialmente a nuestros vecinos, porque ya Venezuela se ha convertido en una crisis regional muy importante para América Latina. Diputado, ¿sabe que están en estos momentos también hablándose de una convocatoria para el próximo miércoles 23 de enero a nivel mundial, a nivel internacional, en donde podría entonces también haber una maniobra de desconocimiento del presidente Nicolás Maduro. Este intento de golpe, esta sublevación de miembros del ejército de la Guardia Nacional Bolivariana ¿podría entorpecer, empañar esta convocatoria? No, en absoluto, en absoluto. Esta convocatoria, las proyecciones que tenemos son bastante importantes la asistencia que vamos a tener. Todas las encuestas establecen que cada 10 venezolanos, 8 venezolanos van a salir, no solamente aquí en la ciudad de Caracas donde me encuentro, sino en más de 60 ciudades de Venezuela. Tenemos una actividad muy importante el 23 de enero y esa actividad tiene que ver con reencontrarnos en la calle como ciudadanos, estudiantes, diputados, políticos, gremios, amas de casa y, por supuesto, la familia militar, porque todos tenemos un objetivo común y ese objetivo es restablecer la democracia en Venezuela, que es el único requisito indispensable, prioritario para poder avanzar en el crecimiento económico y en la superación de este sistema socialista, comunista, importado de Cuba, que nos quieren imponer violando la constitución y que nos quieren imponer prácticamente a la fuerza. Diputado, también quiero preguntarle si usted considera que esto podría ser una estrategia del gobierno para dilatar, para asustar a la gente, para que la gente no salga a las calles, o qué mensaje estarían dando los miembros de la Guardia Nacional a los otros componentes militares con esta sublevación. Bueno, mire, nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional, en la semana pasada, una ley de amnistía, una ley de amnistía en donde estamos diciéndole a la familia militar que se sumen al restablecimiento de la democracia, que ese es el único factor que hace falta en esta ecuación de restablecimiento de la democracia venezolana y que quienes se sumen, que quienes den un paso al frente en función de restablecer el hilo constitucional violado permanentemente por esta dictadura que hoy estamos enfrentando los venezolanos, van, por supuesto, a tener garantizados sus derechos. El mensaje a nuestros hermanos militares que están sufriendo, los soldados de la familia militar están sufriendo los mismos problemas que sufrimos todos los venezolanos, esta crisis humanitaria compleja, producto de la aplicación de un modelo fracasado que se ha denominado socialismo del siglo XXI, que ya tiene 20 años destruyendo Venezuela. Ellos son protagonistas también de la solución de este gravísimo problema humanitario, político y económico que estamos confrontando los venezolanos. Diputado, otra información que ha roto lo que son los titulares de la prensa en las últimas horas tiene que ver con el presidente Lenín Moreno en Ecuador que se ha pronunciado por una serie de medidas que estarían tomando en contra de los venezolanos, esto a raíz de un suceso de verdad dramático en el que aparentemente un venezolano asesina a una joven ecuatoriana embarazada delante de medios, delante de la propia policía. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Cuál es el mensaje también que usted le da a los venezolanos en el exterior que están viendo estos ataques contra los propios venezolanos por este tipo de actuación? Sí, bueno, nosotros hemos ya establecido comunicación con el gobierno del presidente Lenín Moreno en función de que esta situación aislada, porque realmente es un caso muy lamentable y le hemos pedido por supuesto que todo el peso de la ley recaiga sobre el responsable de este abominable hecho entendemos la consternación que hoy se está viviendo en el Ecuador porque esto fue además un asesinato prácticamente Gustavo en vivo, eso lo ha visto el mundo entero y eso ha generado un gran estupor en Ecuador, pero de allí a generalizar de que los venezolanos constituimos de alguna manera alguna amenaza para Ecuador o para ningún otro país es todo lo contrario venezolanos en su inmensa mayoría están expuyendo de esta crisis humanitaria compleja de Venezuela y están buscando trabajo y reinsertarse y aportar en las economías de todos estos países por casos muy aislados como este no podemos generalizar y generar una ola de xenofobia en Ecuador ni en ningún otro país, estas son situaciones lamentables que se suceden en todas partes del mundo, por supuesto absolutamente reprochable y que todo el peso de la justicia ecuatoriana caiga sobre este ciudadano venezolano que cometió este asesinato, pero los venezolanos en su mayoría somos gente de paz gente que está buscando construir un futuro y que queremos además agradecer todo el apoyo que nos ha dado Ecuador, Colombia, Perú, todos los países de América Latina Chile nos han abierto las puertas, así como nosotros le abrimos las puertas a muchísimos ciudadanos de todos esos países en la época oscura de las dictaduras de América del Sur muchos de esos ciudadanos vinieron a buscar trabajo, empleo, a casarse aquí en Venezuela a hacer una vida en Venezuela y por supuesto las puertas de nuestro país estuvieron abiertas no podemos caer en generalizaciones en contra de los venezolanos Diputado, su mensaje a todos los venezolanos también en el exterior que pueden estar viendo esta emisión de alerta a Venezuela acá por C24, tenemos información de movilizaciones en toda Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá háblenos de eso, su invitación para que entonces se incorporen este 23 de enero y salgan también a protestar Sí, sí, ese es el mensaje, nosotros no podemos adoptar bajo ninguna circunstancia una actitud pasiva, inclusive quienes han tenido y han salido forzados huyendo del hambre, de la inseguridad, de la falta de medicinas en Venezuela y están hoy en todos estos países, les pedimos que debemos organizarnos como estamos organizados y ejercer presión en cada uno de esos países para que lo más pronto posible podamos restablecer esta es una tarea de todos los venezolanos, no es solamente la Asamblea Nacional o sus diputados, es una tarea que nos suma a todos tenemos un sueño compartido, ese sueño compartido es una mejor Venezuela una Venezuela de paz, de bienestar y de progreso y ese sueño compartido es una responsabilidad colectiva es una responsabilidad de cada venezolano independientemente en el país del mundo en el que se encuentre nosotros estamos trabajando en función de ese restablecimiento de la democracia y esperamos que muy pronto con todos nuestros hermanos de la diáspora nos podamos reencontrar de nuevo en Venezuela para reconstruir el país que nos merecemos el país moderno, seguro, de oportunidades que nuestros hijos merecen y estoy convencido de que eso va a ser así muy pronto muchas gracias diputado fuerza allá afuera en el extranjero y juntos vamos a lograr conquistar esa mejor Venezuela muchas gracias diputado gracias a ustedes por el contacto, siempre a la orden aquí en Venezuela así es Francisco Sucre, diputado presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional en Venezuela hoy conversando con nosotros en esta nueva edición de nuestra serie especial Alerta Venezuela amigos quédense con nosotros porque en la siguiente parte tenemos mucho más de esta investigación y también de todo lo que estamos en estos momentos analizando la situación en Venezuela y también la convocatoria para este 23 de enero a una movilización internacional en contra del presidente Nicolás Maduro vamos a una pausa y en breve volvemos con más a una movilización internacional en contra del presidente Nicolás Maduro